Carmen Barbieri de un lado, Zucito González del otro. Recordemos que Zucito comenzó a conducir el programa que hacía Carmen Barbieri en Maga. Sí, mi Carmen había pasado a Canal 13. Y lo que dicen los pasillos del canal es que entre ellas está todo más que mal. ¡Apa! El tema es que Carmen en algún momento tuvo que entrevistar a Zucito González. Carmen se vio obligada, ahí estamos viendo las imágenes, a hacer esa entrevista. Al parecer no tenía ganas, no tenía ganas, pero bueno, un poco la actualidad, un poco lo que iba sucediendo, un poco... ¿Qué crees que es eso? La presencia ayer. Pero eso fue hoy, lo que tenía pactado la producción, decidió que tenía que entrevistar a Zucito González. Hay que imponerle, digo, a Carmen Barbieri, entrevistar a alguien. Y bueno, pero viste que ayer Zucito estaba sentadita en el Luna Park, primera fila, obviamente que fue en la noticia del día. ¿De dónde nacen estos celos? Porque Carmen se fue de un canal a otro y alguien tiene que hacer ese trabajo que dijo Carmen, ¿no? Vos sabés que Carmen tiene mucho escenario gastado, al igual que Zucito. Las dos son señoras con mucha trayectoria. Cabeza de compañía en Avenida Corrientes, ¿no? Y al parecer Carmen dice o da a entender que Zucito no es la persona que se muestra delante de cámaras. No, Zucito no. Muy bien. A ver, vamos a ti, tenemos informe, ¿no? Bueno, exclusivo la guerra silenciosa entre Carmen Barbieri y Zucito González. Tensión, guerra de egos y también envidia. Les quiero decir una cosa. ¿Qué? No me pidan que participe de esta historia. Participa, vengan. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Les pido. Porque tengo a Pacundo que me va a reventar el teléfono. Ah, claro. Trabaja con Zucito. No quiero tener quilombos en casa. Trabaja con las dos. ¿Eh? Trabaja con las dos. Con las dos. Claro. Pero bueno, de todas maneras las voy a escuchar atentamente. A ver, vamos al informe. ¿Agradezcan? Amalia, te quiero. ¿Estás sola? Estoy sola. Ustedes son casi amigos, ¿no? No. Casi amigos. Fue esta tendencia porque, claro, sentaba en primera fila. Primera fila. Y es Amalia, era Amalia. Amalia, era Amalia. Lo que me contaron es que Yuyito está porque dio el visto bueno Karina. ¿Por qué no podría yo siendo periodista? Había 300 periodistas. Claro. ¿Lo votaste a él? Ay, yo Carmen, ¿sabés qué? No quiero decir las votaciones. No quiero decir porque nunca me olvido que vivo en la Argentina. Llegás a él. Yo no sé cómo llegar. Oh, por contactos. Por contactos de gente. Qué bien, qué bien. Así es. Era un ambiente como muy ameno también, digamos. Y con gente, eran todos amigos, se supone. ¿Cómo entraste al camarín? Bueno, entonces... Yo me encuentro al camarín de Aysamina L. Y vamos para un lugar. Abren una puerta y era el camarín. Ni yo no tenía la menor idea ni que era un camarín ni que estaba Milei adentro. Estaba Karina. Ahí me conozco con Karina. La saludo a Karina. Digamos, no, no, físicamente... Y es divertido, un hombre muy inteligente. Es muy inteligente. Y muy divertido. Es muy inteligente, la verdad. ¿Quedaron en verse en algún lugar el qué día? No, no, no. No quedamos en vernos nada. No, no quedamos en vernos nada. La verdad que yo agradecí el medio... Esta historia es de Netflix. ¿Qué dice tu hija? Porque yo sé que tu hija, como el mío, te corrige, te controla. ¿Qué dijo? ¿Que estuvo bien? ¿Que fuiste? Cuando llegué a casa, Brenda y me dice, mamá, sos tendencia. Esta historia es de Netflix. No leas nada, me dice mi hija Brenda. Y Bárbara, la mayor, me dice, mamá, mamá, sos una persona coherente, centrada. Me dice, no te metas mucho en todo esto. No, pero estaba muy... Vamos a dar un aplauso a la quizás futura dama. Bravo, Yusita. Broma, 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 broma. Pero siempre te nombran ahí. Ay, cuando estaba Carmen, cuando estaba Carmen. Ah, porque lo quiero, me lo quiero mucho. Bueno, váyanse con Carmen. ¿Eso se lo hace a vos? Cuando estaba Carmen, cuando estaba Carmen. Ah, porque lo quiero, me lo quiero mucho. Bueno, váyanse con Carmen, me lo digo. ¿Eso se lo hace a vos? No, 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 no. Bueno, váyanse con Carmen. Qué linda que es. ¡Pasó Dios mío! ¡Qué pasó el cándalo! ¡Qué pasó! ¡Me quiero oír! ¡Me quiero oír! ¡Habla, aventura! ¡Mucha ironía! Yo sabía que la estaba cuestionando, más que haciéndole preguntas. Bueno, yo quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Chuyito tiene un antecedente presidencial. Claro. Claro, sí, 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 sí. Ah, mira, aventura. No, sí, conocido. Es muy querido por el actual presidente. Ese referente es muy querido por el actual presidente. A ver, no solo hablemos del aspecto ideológico, sino del aspecto de imagen. Porque no se olviden que Milei no tenía esas patillas que tiene ahora. ¿Esa patilla de dónde viene? Y vienen de una copia, de una inspiración de los 90. Ahora, la manera de preguntar de Carmen Barbieri, chicos, discúlpenme, las patillas, todo muy bonito, las patillas. Pero las maneras de preguntar de Carmen Barbieri, y con un estilo, te la manda a guardar allá abajo. Estilo, para mí la pisoteó. Pero me encantó, me encantó. Carmen Barbieri, la manda a guardar en dos minutos. Discúlpame, ¿vos querés que vuelvas masoco de la vaca? Bueno, pero puede. El mismo método. No, pero... Bueno, está bien. Una cosa fue con Karina y otra. Ahora estamos hablando de Susito González. Digo, Carmen te la manda a guardar en dos minutos, y cuando no le interesa la respuesta que le están dando, te cambia y te vuelve a preguntar. Igual Susito se puso un escalón arriba. Primera fila al lado de Petovelo, a la derecha de Karina Milei. No era cualquier lugar. No es que pidió la entrada a las cuatro y cuarto, y fue con el tumulto a correr. Yo quiero decir una cosa. Yo escuché mal, o Carmen le dijo, contéstame al menos una pregunta. Para mí la puso en un lugar ultra incómodo, en el lugar de una cosa. La puso a Susito González. Como un objeto de deseo. Otra cosa en común. Perdón la interrupción. Me acordé ahora. Ambas estuvieron como protagónicas, y una efectivamente con un capo cómico. Susito González fue durante tres años la figura, que por ser pedía que esté al lado de él. Por ser pedía que sea su figura. Y fue pareja de Carmen Bardieri. Sí. Claro, puede ser ahí. Uno de sus grandes jamones. ¿Puedo contar una cosa que pasó en el camarín? Es jodido que sos vos. Una correa, ha sido una revelación. Una cosa que pasó en el camarín. Dicen que ella cuando entra, la van a buscar a Susito. La van a buscar en una camioneta, y va con una amiga, llega hasta el Luna Park, entra, hay seguridad, la llevan ahí en esa puerta donde aparece dentro del camarín. Cuando aparece dentro del camarín, dice que había agua, nada más, no había nada, muy agustero todo, no hay plata. Ella le da las manos, y empiezan a orar. Pide en oración, ella es evangélica. Que no ve la cuenta. Pide en oración, no porque estaba Karina, estaba Petobé, había... Pero Milley no practica el judaísmo, no sé. Sí, pero es amplio con las religiones. Es ecuménico. Y bueno, pidió una oración para esa noche. Oh, bien, bien. Qué lindo. Y habla un poco de la espiritualidad. De lo que comparten, ¿no? Pero no importa que religión sea. Te sientan en la silla al lado de Karina Milley. El mensaje es clarísimo. En la silla de Fátima Flores. ¿Cómo, cómo Yuyito no se iba a pensar que al otro día se iba a armar semejante escándalo? Perdón, algo peor, algo peor. Karina Milley aprobó... Menes no salió al balcón con los Rollistón, discúlpeme. Karina Milley, Luis. Karina Milley aprobó la entrevista que le dio a Yuyito González en medio de la campaña, Javier Milley, cuando estaba en pareja con Fátima Flores. Había 30.000 periodistas políticos que querían otra con Milley. Karina dijo que vaya con Yuyito. Y entonces Karina es la fanática de Yuyito. ¿Pero se acuerdan cómo la tocaba? O sea, Yuyito estaba sentado en un sillóncito el de Ciudad Magazine, donde están... Ahí los chicos, es un sillón chiquito. Pero Yuyito estaba, que lo tocaba bien, una linda charla, pero lo toqueteaba. No sé si se acuerdan de ese momento. Es como... Yo creo que era todo su derecho de ir, sentarse donde se sentó. Es una periodista y quizás quiso ir... No era el lugar de la prensa, Rocío. ...tiene una buena relación. Nadie estaba diciendo que no tenía. Las formas que preguntó Carmen, ¿eh? Como, dale, ¿qué quería saber? Estaba Liliana Franco y Yuyito González. No jodamos, no había más periodistas. Estaban afuera. Es normal, digo, podía sentarse... No, se podía sentar ahí, sí, claramente, pero la repercusión que genera Yuyito González, sentada en primera fila, al lado de Karina Milay, con todo lo que implica, vestida como estaba vestida... No fue un mensaje para Fátima. Quiero decir una cosa, ¿tienen otro punto en común? ¿Cuál? 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 Decidlo, Luis. ¿Quién está conduciendo el programa de Magazine a la mañana? Por supuesto. ¿Y quién estaba en ese lugar? Carmen. ¿Dónde está Carmen ahora? Bueno, pero... Bueno, pero Carmen también... ¿Yuyito puede ir al 13? Ah, vos no te comparás si te vas a otro lado. A ver cómo está el programa que yo digo. ¿A lo mejor? No, pero puede haber otra lectura. Si Carmen no le va muy bien, ¿puede Yuyito ser la reemplazante en Canal 13 también? Digo. Otro punto en común. Ambos tienen hijos protagónicos en el mundo mediático. Fede Bal y la hija de Yuyito González, que tuvo la crisis con Vanilla. Yo le quiero decir una cosa. A mí, de todas maneras, me gusta Pamela David. Muy bien. Les quiero decir. Coincidimos todos. Qué silencio. ¿Qué pasa? Está muy bien. Acá el problema es que Yuyito fue al living justamente como entrevistada, digamos. Claro. Carmen estaba... Acá las dos saben jugar este jueguito, ¿sabes qué? Kilómetros. Las dos saben jugar, tiran paredes, saben los silencios, saben las preguntas, hasta dónde pueden hincar el diente, saben todo. Juegan este juego como pocas. Igual para todos. Hay que saber leerlas y entenderlas. Pero hasta hace dos meses, Carmen era mucho más que Yucito González, por lo menos todos hablábamos más. Exactamente. Ahora empezamos a hablar más de Yucito que de Carmen. Vamos a hablar muy bien. Porque aparece al lado de Milley actualmente y por el look que tenía hacer y por eso. Mañana aparece sentada en esa silla otra rubia despampanante y estamos hablando de otra rubia. Ahora yo digo, ¿por qué Milley busca en el espectáculo? Porque le da popularidad. Daniela. ¿O no? Sí. ¿La alumna preferida? Virginia Gallardo. Es verdad. Yucito González. Sí. Fátima Flores. Claro. Sí. Cuando busca, siempre va para ese lado, ¿no? Es verdad. Tiene una cosa artística o... O revisteril también, ¿por qué no? Pero digo... No. No. Gracias.